Una noticia del día tras el asesinato, hace ya más de 24 horas del director de la cárcel, la modelo, el coronel Elmer Fernández. A las 4.30 de la tarde fueron trasladados 15 presos a las prisiones de máxima seguridad de La Picota y Picaleña, en Ibagué. Entre ellos, Pedronel Caro, quien, según las autoridades, habría amenazado al asesinado funcionario. Además, a esta hora se registra un homenaje de la familia de la víctima y los compañeros del INPEC. Estefanía Maldonado, buenas noches. Cuéntenos, ¿de qué se trata este homenaje? Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Pues continúa la consternación por parte de todos los funcionarios de acá de la cárcel, la modelo. Y precisamente desde las 7 de la noche inició un acto conmemorativo y religioso, buscando elevar oraciones hacia el cielo para el descanso en paz del coronel Elmer Fernández, quien fue asesinado hace ya más de 24 horas. Pero yo me encuentro con el párroco acá de la cárcel, la modelo, que nos cuenta un poco sobre cómo ha sido este acto. Ya terminó, pero qué es lo que ustedes buscaban, pues enviando también un mensaje muy importante sobre el respeto a la vida. Convocamos a la red social de apoyo, que está conformada por católicos y no católicos. Era venir y levantar una voz de protesta en silencio para decir que la vida es sagrada, que los funcionarios administrativos y el cuerpo de guardia y vigilancia están ejerciendo una labor y la tienen que ejercer. Y lo mismo nosotros como voluntarios trabajamos con todas las poblaciones, incluso con el periodo de la libertad. Entonces el llamado a atención es el trabajo, hay que hacerlo, hay que hacerlo dignificando a la persona, pero hay que respetar la vida. Respetar la vida de los guardianes, respetar la vida de los administrativos, como también se tiene que respetar la vida del privado y la privada de la libertad. ¿Cómo fue ese acto conmemorativo? Ustedes estuvieron acá elevando oraciones y plegarias también para el descanso en paz del coronel. Como tenemos católicos y no católicos, entonces algunos pastores hicieron un momento de oración y los católicos también elevamos oraciones rezando el Santo Rosario y pidiéndole al Señor que nos dé la capacidad para que siempre seamos instrumentos de paz. Muchísimas gracias padre por acompañarnos y durante toda la tarde se vivieron momentos de tensión, especialmente sobre las cuatro y media, cuando fueron trasladados estos 15 personas privadas de la libertad a dos cárceles, La Picota y la cárcel La Picaleña. Entre estos se encontraban Pedro Nel, quien era el pluma del patio número 4, en donde se encontraban varios reincidentes en delitos, especialmente en homicidio y tráfico de estupefacientes. Aquí les contamos cuál ha sido todo lo que ha pasado durante todo este día aquí en Inmediaciones de la Cárcel La Modelo. Desde las seis de la mañana, la cárcel de mediana seguridad de La Modelo, ubicada en Puente Aranda, fue fuertemente custodiada por personal de la UNEMO, fuerza disponible y comandos especiales de la policía. Sobre las nueve de la mañana, ingresaron comandos especiales del INPEC, preparados para intervenir los patios 4 y 5 del penal, lugares donde se encontraba Pedro Nel Caro, quien sería el principal sospechoso de las amenazas en contra del coronel en retiro, Elmer Fernández Velasco, el director de la cárcel, que fue asesinado vilmente con un disparo este jueves 16 de mayo. Minutos después, sobre las nueve de la mañana, el subdirector, el también coronel en retiro, Oscar Alejandro Tobar Moreno, quien iba en el vehículo donde se movilizaba el director y se había bajado cuadras antes de la avenida de NQS con calle 80, antes del asesinato, presentó su carta de renuncia. Para que minutos después asumiera la dirección en encargo de la cárcel La Modelo de Bogotá, la mayor Nancy del Socorro Pérez, mayor de prisiones del cuerpo de custodia y vigilancia, quien era la directora regional y asumió el cargo mientras se define en titularidad quién es el director. La calma primó durante toda la tarde, mientras al interior de la cárcel se realizaba un puesto de mando unificado entre autoridades, donde la Defensoría del Pueblo hizo presencia para verificar los derechos humanos y condiciones de 15 personas privadas de su libertad, que serían trasladadas a las cárceles de máxima seguridad La Picaleña, ubicada en Ibagué, y a La Picota. A las 4 y 30 de la tarde todo estuvo listo para el traslado de 15 privados de la libertad, entre los que se encontraban Pedro Nelcaro Triana, quien sería señalado de amenazar al director y sería pieza clave en la investigación sobre la muerte del coronel. Además, Héctor Guillermo Páez Melo, alias El Calvo, quien sería el pluma o líder del patio 5, capturado en 2017 por pertenecer a una banda dedicada a la venta de estupefacientes y armas de fuego en el barrio La Favorita, quien también habría amenazado al director por los constantes operativos en los patios 4 y 5, donde mayor reincidencia delictiva se presenta. Entre los demás trasladados se encontraban integrantes de la banda delincuencial La Inmaculada, quienes serían los responsables de varias amenazas y muertes de dragoneantes y del INPEC en otras zonas del país, especialmente el Valle del Cauca y Cauca. Y es que la pregunta que se hacen todos los colombianos es por qué el director de una cárcel tan importante como lo es la modelo no tenía un esquema de seguridad. Esto ha ocasionado todo tipo de reacciones y, de hecho, una discusión entre la Unidad Nacional de Protección y el Instituto Nacional Penitenciario, quien asegura que no tenía recursos inicialmente en la unidad para establecerle este esquema de seguridad al coronel Elmer Fernández. ¿Cuándo sufrió la asamblea? El 9 de mayo. ¿El 9 de mayo? Una amenaza que hicieron en la cárcel, sí señor. ¿Reportó amenazas? ¿Qué tipo de amenazas? Un pasquín que pusieron en la entrada a la cárcel. Esta es una de las llamadas que habrían tenido el director de la UNP, Augusto Rodríguez, y el director general del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, hablando sobre las amenazas que recibió el director de la cárcel, la modelo Elmer Fernández, después de su asesinato. El director de la UNP le pregunta al director del INPEC por qué no habría solicitado la medida de seguridad. ¿Y él por qué no puso la denuncia? Sí, la puso, la puso, la puso la denuncia. Sí, la puso, la puso. Sí, la puso la denuncia. Y no solicitó protección, ¿por qué sería? Porque él decía que no había tantos riesgos, aunque vamos a mirar si la solicitó, hasta donde sea, no. Sí, no, yo ya estuve revisando, no hay solicitud. Sí, no hay solicitud, no hay solicitud. En una segunda llamada, el director del INPEC se excusa luego de haber entregado unas declaraciones a medios de comunicación, asegurando que la UNP no había designado los recursos necesarios para la protección del director de la cárcel. No hay ningún trámite. Voy a hacer un comunicado ya mismo aclarando que no hay ningún trámite, y ahorita que vuelva a seguir a medios voy a aclarar que no había ningún trámite ante la UNP. Le agradezco, coronel, que haga eso porque realmente... Sí, no, no, nos equivocamos. Compañeros dragoneantes del INPEC que acompañaron al coronel Elmer Fernández durante su paso por la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, aseguran que las amenazas venían desde atrás y que los esquemas de seguridad siempre han tenido trabas para el personal del INPEC. A raíz de este plan dominó, donde se empiezan a ejercer esos controles o se empiezan a dar también ciertas prebendas al personal privado de la libertad, se ocasionan toda esa serie de amenazas. Por esto mismo, la Procuraduría le dio dos días al INPEC para esclarecer por qué sus integrantes no tendrían la protección y seguridad necesaria. Hemos requerido a la Dirección General de dicha entidad con el fin de que informe de manera perentoria sobre las acciones desplegadas a partir de la declaratoria de emergencia carcelaria el pasado 12 de febrero. Por el momento, la responsabilidad recae sobre el Instituto Nacional Penitenciario, que no solicitó la medida para el director de la cárcel, y otros cinco dragoneantes que fueron asesinados en los últimos meses por amenazas de bandas delincuenciales. Claro que sí, desde el 12 de febrero hay emergencia carcelaria, pues es lógico que deben tener protección. Mientras tanto, congresistas y concejales le quieren poner la lupa a la situación de criminalidad en las cárceles. Nicole, ¿qué dicen? Buenas noches. Buenas noches para usted y los televidentes. El sector político no ha dejado de emitir reacciones a este lamentable hecho. Sin embargo, lo que más destaca es la citación a debate de control político a ciertos ministros y la queja disciplinaria radicada en la Procuraduría en contra de los directores del INPEC y la UNP. El asesinato del director de la cárcel a Modelo fue repudiado por la totalidad del espectro político del país, tanto así que desde el Congreso anuncian debate de control político. No podemos seguir viendo cómo las amenazas se convierten en homicidios. Por eso, Augusto tiene que venir, Augusto Rodríguez, director de la UNP, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, la Defensoría del Pueblo, y vamos a citar y a convocar a diferentes ONGs para que acompañen este debate. Desde el Senado también tomaron partida. Es radicado queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra del director del INPEC y el director de la UNP para que se investigue la presunta negligencia y omisión cometida por la falta de protección al coronel Elmer Fernández. En el Consejo de Bogotá también soplan vientos de debate. La principal preocupación de los cabildantes es el fortalecimiento de la criminalidad aún detrás de las rejas. Hablan de operativos y megaoperativos sorpresas, pero cuando usted va a ver los resultados son mínimos. De hecho, estamos convocando un debate de control político en el Consejo de Bogotá, donde le vamos a hacer un seguimiento a esos megaoperativos. ¿Cuáles han sido los resultados? Así como dice el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Y constitucionalmente, lo único que tiene competencia para enfrentar una crisis dentro de las cárceles es el gobierno nacional, es decir, el presidente del ministro de Justicia. No es posible que nosotros en Bogotá estemos haciendo un esfuerzo gigante para mejorar la seguridad, inclusive por tener más fiscales, más unidades de reacción inmediata. Si ya capturar no es suficiente. ¿Cómo así que los delincuentes son los que están mandando en los centros de reclusión? ¿Dónde está Gustavo Petro? ¿Dónde está el ministro de Defensa? Eso nos tiene que indignar a todos los colombianos. Y hoy en represalias están la cárcel modelo, está con motines. Esto parece Ecuador. El próximo lunes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes radicarán el documento que llevará a varios funcionarios a rendir cuentas sobre presuntas fallas y demoras en la asignación de esquemas de seguridad. ...8.15 y conocimos la identidad de otro de los presos que habría amenazado al coronel asesinado Elmer Fernández, Héctor Guillermo Páez Melo, alias El Calvo. Estefanía, ¿quién es este hombre? Era el pluma del patio número 5 en donde también se habrían realizado algunas intervenciones aquí en la cárcel La Modelo. Este habría sido capturado en 2017 tras la desarticulación de una banda que estaba dedicada a la venta de drogas y de armas de fuego en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires. Este hombre también fue trasladado a la cárcel La Picuta. Este es Héctor Guillermo Páez Melo, quien habría ingresado a la cárcel La Modelo el 21 de noviembre de 2017 tras un operativo de la Cijín de la Policía desarticulando una banda dedicada a la venta de estupefacientes y armas de fuego en el barrio La Favorita. Este hombre cumplió una condena de 11 años de prisión por varios delitos como venta de estupefacientes, tráfico de armas, uso privativo de municiones de las Fuerzas Armadas, concierto para delinquir, uso de documento falso y receptación. Y sería el líder o pluma del patio 5 y desde allí estaría liderando una red de extorsión carcelaria y así mismo estaría en la mira del coronel Elmer para su desarticulación. El otro criminal sería Pedro Nelcaro Triana, alias Pedro, quien llevaba en la cárcel desde el 20 de septiembre de 2022 por los delitos de hurto, fuga de presos, tráfico y puerto de armas de fuego y municiones y era el líder del patio número 4, donde se encontraban todos los reincidentes en delitos. Este delincuente tiene 16 ingresos a las cárceles, tiene delitos por fuga de presos, porte de armas y fabricación de armas de fuego. Está condenado por cinco años, lleva aproximadamente dos años en la cárcel modelo. Estamos revisando todo eso, como lo decía, muchas veces hemos detectado que envían pasquines de amenazas y demás para generar precisamente que lo trabajemos. Traslados que fueron efectivos durante la tarde de este viernes 17 de mayo y será un grupo investigativo del CTI de la Fiscalía especializado en homicidios colectivos y grupos delincuenciales, los encargados de esclarecer la participación de estos dos hombres en la muerte del coronel Elmer Fernández. Todo el gobierno nacional se mantiene en alerta por las más de 550 amenazas que han recibido los trabajadores del INPEC durante este año, entre esas las que recibió el coronel en retiro, Elmer Fernández. Estefania, usted conoció otras amenazas recibidas, ¿no?, que eran desde el director de la cárcel de Guaduas. ¿De qué se trata? Jonathan, pues en esta zona del departamento de Cundinamarca que limita con el departamento del Tolima operan las autodefensas gaitanistas de Colombia, quien en 15 de febrero de este mismo año habrían emitido un comunicado asegurando que iniciarían una limpieza social donde incluye varios nombres de directivos de cárceles del país como La Picota. Y allí también estaba el nombre del coronel Elmer Fernández. Aseguró que tenían que cambiar los dragoneantes del INPEC y que no permitirían que se realizaran más actos de corrupción dentro de los centros penitenciarios del país. El director de la cárcel, la modelo Elmer Fernández, asesinado en Bogotá este 16 de mayo, ya habría recibido amenazas. El pasado 15 de febrero, en una misiva de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Bloque Norte, este grupo armado que opera en el Tolima nombró a varios directores de cárceles del país y se resalta entre ellos el nombre del coronel Fernández Velasco acompañado del nombre del director de La Picota y altos mandos de otras importantes cárceles del país. Lo siguiente va para los directores de las cárceles, Picaleña, La Esperanza, Onda, Doña Juana, La Picota. Coronel Elmer Fernández, o su personal cambia o cambia o los hacemos cambiar. El mensaje se dio en medio de un realce en armas en el departamento del Tolima por parte de ese grupo armado quien aseguró está realizando una limpieza social donde incluirían a guardianes del INPEC. Ellos protegen dentro de los muros, nosotros los protegemos fuera de ellos. La iniciativa da para que ellos, dragoneantes, funcionarios del INPEC que no cumplen con sus funciones, serán objetivo militar de las AGC. Aquellos que le sigan entrando a los señalados drogas, celulares, mujeres, trago, plata, los tenemos plenamente identificados. Esta no sería la primera vez que un grupo armado amenaza a funcionarios del INPEC. Según el reporte de la misma institución, durante el ocurrido del año se han recibido 550 amenazas por parte de grupos armados y bandas delincuenciales. Hay 263 que siguen en trámite. Yo sé que el trámite, ojalá fuera más breve, es un trámite que se ha seguido conforme las normas vigentes. A partir de la noche, ese trámite será inmediato. Dieron lugar a medida de protección y las otras 300 o algo no dieron lugar. Es decir, el estudio de seguridad que se hizo le arrojó a la UNP la conclusión de que no era necesario conceder una medida especial de protección a esas amenazas. Por estas mismas amenazas, desde el 12 de febrero, el Ministerio de Justicia decretó la alerta carcelaria que daba facultades especiales a la policía y el ejército para ayudar con la seguridad de las cárceles y de su personal en toda Colombia. Y es que por estas mismas amenazas, el gobierno nacional está en total alerta. Recordemos que desde el pasado 12 de febrero se habría anunciado una emergencia carcelaria. Sin embargo, después del asesinato del director de la cárcel, la modelo del coronel Elmer Fernández, desde el Ministerio de Justicia se tomaron nuevas acciones en todas las cárceles del país. Más seguridad para las cárceles en el país tras el asesinato del coronel Elmer Fernández. Así lo anunció el ministro de Justicia, Néstor Ozuna. Esto significaría un apoyo de la fuerza pública al interior de los establecimientos penitenciarios, mayor al que se prometió tras el anuncio de la emergencia carcelaria el pasado 12 de febrero. Lo que cambiamos a partir de anoche es que para el INPEC, para algunos cargos, la protección va a ser inmediata por el hecho del cargo y cuando haya una amenaza va a ser un procedimiento de emergencia con respuesta también inmediata. Según el gobierno nacional y las autoridades competentes, todo inició tras el plan de erradicación de la corrupción al interior de los penales y la extorsión carcelaria con el plan Dominó, que inició a ser implementado en el país desde agosto del 2023. La Fiscalía General de la Nación, el INPEC, la policía, pues nos permite pensar que, considerar seriamente que podemos ser más eficaces también en la detección y castigo y apartamiento del cargo de personas que estén incurriendo en casos de corrupción dentro del INPEC. El mismo director del INPEC volvió a aclarar sobre los esquemas de seguridad que no son obligatorios para el alto personal del instituto. En el caso de las amenazas contra el INPEC, de funcionarios del INPEC, se active un procedimiento inmediato para obtener la protección o para hacer el estudio de la amenaza y saber, por ejemplo, que puede ser una amenaza infundada que merezca otras medidas de protección, no necesariamente un vehículo blindado. La seguridad será desplegada en al menos 12 centros penitenciarios, donde se mantiene el actuar delictivo de varios cabecillas y bandas delincuenciales en el país.